Hola, muy buenas. Bueno, el detective McQueen ha vuelto, pero esta vez sin Dudley, porque el agente Dudley se ha perdido en la zona oscura, que es lo que vimos en el juego anterior, del final del juego anterior, el agente desaparece y aparece en la dimensión oscura. Así que vamos a ver si podemos encontrar al agente Dudley. Aquí está, tengo que encontrar a Dudley. Vamos a empezar. Hace un año, desde que mi compañero, el agente Dudley, desapareció del motel. Exacto, así es como acabó el juego anterior. Dudley, ¿dónde está? A ver, tengo una idea acerca de dónde ha ido a parar. Así que he estado siguiendo viejas pistas. Este portal de aquí sigue clausurado. Este es el portal del primer caso del juego anterior. Es un portal dimensional que llevaba pues a otra dimensión. Y este fue el primer caso. Dudley, ¿dónde estás? Sigue buscándolo. Lo está buscando en todos los lugares de los casos del primer juego. Y también ha empezado a seguir nuevas pistas. ¿Ha visto a este hombre? Lo siento. Cuesta a ver a través de todo este humor. Pues sí, es verdad. Con ese pelo. Dudley, ¿estás ahí? Me he quedado sin cauces oficiales por los que seguir. Así que he pedido algo de tiempo para buscar por mi cuenta. Vale, pues ha pedido una excedencia en el cuerpo de policía. Así que estoy pidiendo ayuda. Tal vez alguien haya visto algo que me ayude a encontrar a mi amigo. A lo mejor tiene un resplandor extraño en el patio trasero. O puede que haya una energía rara en su lugar de trabajo. O quizás le ha desaparecido comida del frigorífico. Sea lo que sea, póngase en contacto conmigo a través de la emisora. Por favor, Twin Legs, necesito ayuda. Esto es muy parecido al anuncio que hacían en los cazafantasmas. ¿Qué suplica tan sentida? Ah, este es Dick Brinkman, que también salía en el juego anterior. Y ahora en LTTV, una ardilla que sabe contar. Salga del escenario. Bueno, lo está echando ya. Y ahora en Gloria Matutina con Dick Brinkman, una ardilla que maneja los números mejor que las nueces. Vale, ya empezamos el juego. A ver, aquí tenemos el menú. Que no solo es para eso. Guardar. No, no puedo guardar. Vale, puedo guardar en cualquier momento. Vale, escolta. ¿Por qué? Ah, la escolta de la ardilla. ¿Qué hago aquí? Estás en Gloria Matutina con Dick Brinkman, el mejor y único programa de entrevistas matinal de Twin Lakes. Esta es la primera cita más rara que he tenido en toda mi vida. ¿Cómo que cita? Nos has traído tu ardilla matemática para que mostrásemos sus habilidades numéricas en casi más o menos directo por televisión. Conocí a esta ardilla en los anuncios clasificados. Yo pensaba que era una persona. Mirada fulminante. Este es el meme de la ardilla. La pobrecita se señala a la boca y se frota la tripa. Tiene hambre. ¿Qué? ¿Está haciendo mímica para responder? No lo entiendo. ¿Ese qué número es? ¿Dos? Entonces me... Por favor. Vale, no quiero hacerme... No nos decidíamos acerca de si Gloria Matutina quedaba mejor con Arbusto o sin él. Sé que te sientes solo, pero ten las manos quietas, vaquero. Esto es un impermeable, no un guardapolvo. Eh... No lo entiendo. No digo que vayas vestido de vaquero. Ah, vale. Estaba diciendo... Lo que va vestido por lo de vaquero. Te lo estoy llamando. Como un payaso o un bufón, pero más agradable. Aunque ahora que lo he explicado no es tan agradable. En fin. Pero sí, deja que están las manos de pistolero. Y dale, que no soy un vaquero. Ya lo sé. Eres poli. Vale. Aquí tenemos a Raxa, que también aparecía en el juego anterior. Que es una detective aficionada. Y le ayudó en algún caso. En un par de casos, si no recuerdo mal. Del juego anterior. ¿Cómo ha ido? Fue bien. Venga, vamos. Pues nada. Yo creo que... Solo para almacenar equipo. Deje de meter animales callejeros. Parece el almacén. Y yo creo que ya aquí nos tenemos que ir. Madame Lemeck. No puedo despedirme. Esto que es una pitoniza. Puedo y lo he hecho. Si fuera tan buena medium. Ah, es una medium. Había sabido que no hacía falta que viniera hoy al trabajo. Es verdad. Si fuera tan buena divina. Bueno, pero medium y adivino no es lo mismo, ¿eh? Creo que aquí se han colado a llamarla medium. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una lata de pintura. Una lata de pintura vacía. Parece que están renovando esta sala. Vamos a hablar con la señora mística. Inspector, por fin le encuentro. Hola. ¿Se pregunta cómo he sabido su nombre? Ese no es mi nombre. He dicho trabajo. Acabo de salir en el programa porque soy Madame Lemeck, la mejor medium de Twin Lakes. Veo que es un escéptico. A ver además, acabo de salir en el programa. Vale, he visto su súplica en la televisión que tiene mi jefe en el despacho, pero soy medium y le puedo ayudar. Conozco un sitio que permite a la gente contactar con el otro lado. No está muerto. No, el otro, otro lado. Vale, ¿qué sitio es ese? Eh, no se lo puedo decir. Tengo que llevarle. Pues vamos, no podemos. ¿No podemos? No, no podemos. Todavía no. Mis cosas siguen bajo llave en el almacén. Vale, pues vamos a por ellas y nos marchamos. Es que me he dejado la llave en el camerino y no puedo entrar. Mi sustituta está, ya está dentro. Es embarazoso, ¿verdad? Hagamos una cosa. Usted recupera mis cosas y yo le espero junto a Azu. Un momento. Estoy teniendo una visión. Veo un coche de policía. Es obvio, soy agente de super. Le veo allí, con mi bolso. Chao. Vale. O sea, necesitamos conseguir. Aquí no hay, no, no hay ningún sitio donde te diga los objetivos a conseguir. En el otro creo que era igual. Vale, pues necesitamos las cosas de la medium para que nos lleve a ese sitio y poder contactar con el otro lado. La luz está encendida, así que supongo que no puedo entrar. Es una lista de los programas de la cadena. No tener noticias es buena noticia. El informativo sin información. Tiempo al tiempo. Donde hablan de lo que es el tiempo, pero no lo predicen. Y la muy barata lotería sin premio. Y tan barata. A ver, ¿qué tenemos por aquí entonces? Aparte de la lata de pintura, tenemos un extintor. Que no tiene nada. Quemar en caso de incendio. Tenemos una estrella. Estrella de estrella. ¿Crees que están hechas de polvo de estrellas de verdad? Sabe que eso es poco probable, ¿verdad? Me la llevo igualmente. Vale, ya tenemos. Primer objeto. Una estrella de estrella. Esto es el camerino. Esta es la medium sustituta. Pensaba que nos veíamos fuera. ¿Eh? Hace un momento cuando hablamos dijo que, inspector, esta es otra persona. Ah. Vamos a hablar con la medium. Hola, ¿es usted un fan? Ya veo que no. No tiene bola en la cabeza. Lo siento, no puedo hablar. Me estoy preparando para mi nuevo espectáculo y no tengo tiempo para los que no son fans. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Maquillaje. Flores. Digger y Dure. La llave. Esta es la llave de... Vale, ¿dónde tenemos que entrar? Debe ser la llave de la caja fuerte que mencionó Mech. Las manos quietas. Eso es solo para empleados. Esos somos mi cabezabola y yo en la convención de medium del año pasado. La de bolas que firmé ese día. ¿Verdad que son divinos? Son mis fans. Los cabezabola. Matarían por mí. Hasta tuve una visión de uno haciendo justo eso. ¿Me puede dar el nombre y la dirección de esa persona, por favor? Vale, aquí hay cartas de fans. Mis fans me escriben para pedirme consejo. Como es lógico, yo no les respondo. Nunca trabajo gratis. Tenemos un cristal. Este cristal es Melita. Ayuda con la gente con sentido de la moda. Es verdad que debería llevársela. Pues nada, me la llevo. Y tengamos una bola de cristal que no creo que me la deje llevar ni nada. La pieza fundamental de mi arsenal psíquico. La gente quiere que le echen las cartas. Sí, pero quieren ver una bola de cristal. Eh, flores. Las flores del director de la emisora para darme la bienvenida a mi nuevo trabajo. Bienvenido, empleado nuevo. Agradezco el toque personal. Tenemos maquillaje. ¿Qué varía de maquillaje? Tan colorida. Por desgracia, comparto esta sala con cualquiera que salga en televisión. Desde presentadores hasta payaso. Uf, payaso. Lo sé. Debería tratar con verdadero respeto a una estrella como yo. Vale, tenemos que hacer de alguna manera que se vaya o que se distraiga de alguna manera para poder coger la llave. Anda, un didgeridoo. Ah, él lo cogió. Tenemos un espejo. No es más que papel de aluminio alisado. La pública no tiene presupuesto para espejos de verdad, chico. Qué fuerte. Vale. El didgeridoo es un instrumento de viento de los aborígenes australianos detrás. De los aborígenes australianos. ¿Puedo usarlo? Así no voy a encontrar a Dooley. Vale. Y con esta chica... No recuerdo qué necesitaba hacer con eso. Y la melita es una piedra de color marrón dorado. Es melita, también conocida como piedra miel. El semestre pasado me equivoqué y asistí a un curso de geología en lugar de uno de geomancia. Es una estrella peligrosamente afilada. Si le doy la estrella a la medium... Creo que este plan no está bien pensado. No. Si lo estoy haciendo al voleo. Y... Aquí no hay nada más. Ah, luces. Me veo todos los poros. Patas de gallo y arrugas del estrés con total claridad. También son lámparas de TAE. Así que no me siento mal viendo todo eso. Si hablo con Raxa. Creo que es alucinante que vivamos en un sitio como Twin Legs. Lleno de magia de verdad y misterios. Pero a la gente le interesa más algo como esto. Vale, aquí no... No veo que pueda hacer nada. Vale, vamos a ver fuera. Vaya, se nada de estrellas aquí. He metido al personal en una sola sala para tener baño privado. En la papelera no hay nada más. Bueno, técnicamente nunca hubo nada dentro. A ver, ¿puedo ir al escenario? Esto es donde vengo. ¿Y aquí? No hay nadie dentro. Vale, no puedo abrir. Y la lata no se la lleva. A ver en la recepción. Esto es un árbol Quillivine, inclinado. ¿Cómo es que sabe tanto sobre plantas? Por motivos personales. Repartidor. Ah, a lo mejor hay alguna entrega para la Medium o algo así. ¿Quién va a firmar esta entrega? Preferiría darle mi número en lugar de una firma. Eso no me sirve. Necesito una. Espere, estaba intentando... Estaba intentando ligar conmigo, ¿verdad? Así es. Vaya, qué novedad. Esto es la entrega. Firme aquí. Ah, mira. Me deja firmar a mí. Gracias. Disfruten su paquete. Caja de entrega. Una caja dirigida a... Mística a la mística. Dentro suena un interesante repiqueteo. Pero está muy bien embalada y no puedo comprobar lo que contiene. Vale, voy a intentar dárselo. Los lobos de sangre. ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, estos chicos salieron también en el juego anterior. Le vimos en televisión. Hemos venido a echar un pie. ¿Cómo fue? Bueno, fue. No puedo decir mucho más. ¿Quién es la señora del coche? La va a secuestrar. Para interrogarla, le puedo aplicar técnicas de interrogatorio mejorado. Es medio. Dice que puede ayudar a encontrar a Dooley. Solo tengo que conseguirle unas cosas. Puedo aplicarle mis técnicas de interrogatorio de todas formas. Vale, voy a volver... Ah, esto es el aparcamiento. Entonces, ¿cómo se vuelve aquí al pasillo? Aquí. Voy a darle el paquete a ver lo que hace. Nada, pues no. Y si se lo doy al recepcionista, a lo mejor. Tampoco. Y a Raxa, tampoco. Voy a hablar con el recepcionista, a ver. Es nuevo. Sí, el anterior sufrió una posesión. Pero la verdad es que le vino muy bien. Porque el fantasma ha logrado que lo asciendan a director regional. Creo que se supone que esto es una lista de gente que trabaja aquí. Pero es un galimatías. Sí, al director de la emisora no le gusta que los fans se pongan en contacto con él o con los artistas. Cree que trabajan mejor cuando están sedientos de atención. Otra papelera. Una papelera más. No hay más. Vale, puedo usar la estrella en la caja. Abrirle el correo a otra persona es un delito federal. Pero Ustreto no trabaja para el FBI, ¿no? Pues ya está, abierto. Cuenco de cristal. No. Pues a lo mejor ahora sí se lo puedo dar. Los cuencos. Ah, son iguales que las que llevan mis fans. Os habría tomado por fans si no fuerais tan mayores. No soy más... Pero muy mayores. Soy más joven que usted. Lo siento, no oigo vuestras antiguas y cascadas voces de ancianos. Me sorprende que no salga polvo cuando habláis. Vale. Me puedo disfrazar... De alguna manera. Ah, los chicos de fuera. Los... Los Boy Scouts que están fuera. A ver si les doy los cuencos de cristal. Lobos de sangre reunidos como los vengadores. Estamos aquí mismo. Bueno, Gen. ¿Quién quiere ganarse la insignia de espionaje? Pues todos, claro. Necesito que os pongáis estas cosas en la cabeza. Que entréis ahí y que finjáis que sois un tipo de fan llamado Cabeza Bola. Para que salga la medium nueva. Insistid en que queréis verla. Decid que queréis autógrafos o algo así. El caso es que salga y que no la dejéis marcharse. ¿Entendido? Probablemente. Vale. Eh... Vamos a ver si... Aquí están. Los Cabeza Bola. Hemos venido a ver a la reina o algo así. Cura la alopecia. No se han enterado de nada. Que no. Somos Cabeza Bola. Los fans de Mística la Mística. ¿Podemos verla, por favor? Bueno, por lo menos... Por lo menos alguien se enteró de algo. Pero... Queremos que nos firme las cabezas de idiotas. Eso no va a pasar. Os lo garantizo al 100%. Vale. Podemos ir a hablar... Ah, mira. Ya salió. Yo creía que había que ir a hablar con Mística antes. Mis fans. Adoro a mis fans. Vale. Ahora ya podemos entrar. Y seguramente nos podemos llevar la llave que está aquí. Seguro que a esta no lo voy a venir. Llave de la caja fuerte. Y ahora... Lo que no sé es por qué lo llaman caja fuerte. Esta no es la llave del almacén. Vale. Dice... No puedo pasar porque está mar. La que demuestre a los peces gordos que Hollywood es el tipo idóneo para cualquier taquillazo relacionado con ardillas. La ardilla que susurraba a los caballos. El silencio de las ardillas. Entre ardillas anda el juego. La boda de mis ardillas. Podría seguir, pero estoy hablando solo y debería centrarme en la toma. Vale. Le daré un momento para que acabe. Maldita sea ardilla. Haz lo que tienes que hacer. ¿Cómo voy a conseguir la mejor toma si no lo haces? Supongo que tendré que ayudar a esa ardillita si quiero entrar en ese almacén. Eso es lo que constituye un día normal para usted. Más bien sí. Vale. Entonces... Para que se aparte el cámara... Tengo que hacer que... Que haga una buena toma de la ardilla. De alguna manera. Quizá con esto... No. Y con la melita... No. Eh... Sí, lo que tienes hambre. Eso ya lo vimos antes. ¿Habrá algo de comer por algún sitio? El maquillaje... No me lo puedo llevar. Y las flores tampoco. Son flores de plástico. No hay nada por aquí. Vale. A ver... Ahí al pasillo no quiero salir... A la aparcamiento. A ver si aquí hay algo. Bolsa de nueces. Mira, aquí está. A Debo... Se le han caído del templo. ¿Y esto qué es? Nada. Un árbol... Vale. Nueces con ardillas. No puedes subir al escenario. Ya has tenido tus 15 minutos de fama. Tengo que encontrar una forma de hacerle llegar estas nueces a la ardilla. Vale. Y se usó el... 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 Tijer... 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 Ay. No me sale. Tijer... 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 A modo de cerbatana. La juez enca... La nuez encaja a la perfección. Aunque no sepa tocar esta cosa, puedo usarla como cerbatana gigante. Y tan gigante. Cañón de frutos secos. Vale. Ahora sí puedo usar esto con la ardilla. Allá va. Se come la nuez a regañadiente. Bueno. ¿Cuántos son? 8 menos 3. Correcto. ¿Lo ha grabado Omar? Lo tengo. Ya era hora. Eso es todo por hoy. Eh... Estoy... Esto está mal. Está ahí sobrado. Esto ha sido Gloria Matutina con Dick Crickman. La mejor forma de pensar el día. Todo listo. Vamos a despejar el escenario. Ahora se van todos. Vale. Perfecto. Y ahora ya puedo entrar al almacén. En el almacén tenemos cajas. Y aquí está la caja de seguridad. La etiqueta dice para sacar víctimas de entrevista. La etiqueta dice resoluble en 20 minutos o así. Parece un modelo más antiguo que la que hay en el estudio. Para transportar medios y otros místicos. Y esta caja... O brujiarios. Aviso de muerte para los interesados en la magia. Pues esta es la caja de seguridad que tendré que abrir. Vale. ¿Qué hay aquí? Parece un bolso. Supongo que es lo que quiere. Has recibido objeto bolsa de emergencia. Es el bolso de emergencia. Y ahora nos podremos ir ya. No sé si hay que darle la bolsa. Aquí tiene. Sí. Vale. Súper. Ahora vayamos de aquí. Rápido. Vale. ¿A dónde vamos entonces? Mire. Sé que piensa que todas estas cosas sobrenaturales son chorradas. Y una parte lo es. Es espectáculo y teatralidad. Pero TwinX es especial. Así que no me va a creer. Pero aquí pasan más cosas. Sí. Se miran entre los dos. ¿Cómo no les va a creer si ellos se dedican específicamente a resolver cosas raras? El caso es que existe un sitio que conocemos a algunas personas. Y que nos permite emplear ese poder para hablar con gente que está en el otro lado. Y ese sitio puede ayudarme a recuperar a Dudley. Yo solo puedo ayudar a que lo encuentre. Usted tendrá que traerlo de vuelta. Puedo hacerlo. Solo necesito saber dónde está. Aquí es. La centralita. La última vez que estuve aquí no había tantos carteles de derribo en curso. Esto no pinta bien. Hay una nota de la ciudad que dice, debido a los avances tecnológicos, las personas ya no tendrán que hablar entre sí. Vale. Así que ya no hace falta la centralita esta. Tenemos un despacho. La oficina está cerrada. ¿Y por la ventana? Parece que están usando esta diminuta caseta como oficina. Bueno, puedo hablar con la médium otra vez. Este es el sitio. Espero que estos tipos no lo hagan, hayan hecho pedazos. A ver, ¿estoy viendo o quizás no? Todavía tengo la melita. ¿Se puede entrar? Sí. No deberían estar aquí. Son tres y ninguno lleva casco. ¿Qué harían si se les cayera una viga en la cabeza ahora mismo? No. Sí, morirían. Demandarían al ayuntamiento. Eso harían. ¿Se creen que Twin Legs se puede permitir una demanda? Ni siquiera se puede permitir un abogado. Tendrían que ver a los payasos del departamento legal. ¿Qué? ¿Destruyendo este sitio? Ah, sí. Lo tiramos hoy. Caerá estrepitosamente sobre la tierra de forma terriblemente destructiva. Aunque esté mal que yo lo diga, va a ser todo un espectáculo. Vale, a ver si podemos... Esto es salir. Esto es el tejado. Disyuntor. Aquí está la centralita. Bueno, a ver lo que dice la medium. Veo un subfuturo que dará muchas vueltas por la ciudad. Así que me voy a quedar aquí esperando y me aseguraré de que no derriben este sitio hasta que acabe. Vale. Centralita. Eh, las manos quietas. No tiene autorización para tocar eso. Voy a tener que despejar este sitio si quiero examinar la centralita. Vale, hay que echar a este de alguna manera. Ata gris. Cable roto. Este lugar no tiene aspecto de que vaya a estar en pie mucho más tiempo. Y el disyuntor. No creo que tengamos que preocuparnos acerca de si la electricidad está activada o no. Por eso no tiene autorización para estar aquí. Es un riesgo de seguridad con patas. Vamos a subir al tejado, a ver. Ah, vi un fantasma ahí. Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Ah, vi un fantasma ahí. Hombre trabajando. Eh, herramientas. Eh, no se puede llevar mis herramientas. Las necesito para trabajar. Estaba hablando con un fantasma. Ja, fantasma. Muy gracioso. La parabólica recibe todo el ruido de la zona y lo disecciona en llamadas, mensajes y secretos. Siento una extraña energía aquí arriba. ¿Has visto eso? Era actividad fantasma, sin duda. La antena de misión transmite la señal mediante parpadeos en código Morse. Como persona de ciencia puede dar fe de la exactitud de esa tecnología. Eh, no tenemos... Aquí no hay nada más que hacer. Bueno, lo único que tenemos es la melita. Por ahora. No tiene sentido dárselo a esta gente. Vale. Vale, y aquí... Está cerrado. El coche patrulla dice aquí no hay gran cosa. Solo cinta policial. Vale, ya tengo algo más. Cinta de la escena del crimen. Puede que la... Que la pueda usar. Vale, para echar a alguien por aquí. Para decirle esto es una escena policial. No, así no. Tampoco. No. Y usarla aquí, por ejemplo. Dice, eso no hará que estos obreros se vayan de aquí. ¿Y con la puerta? No, tampoco. Dice que esto no hará que esos agentes salgan de aquí. ¿Y por qué? Sí, es exactamente lo que quiero hacer. Y en la reja... Por el poder que me ha sido otorgado, declaro este lugar zona prohibida. Hice franquicias de inspectores del oculto para resolver misterios a mi manera. Pero todo este abuso de poder policial me hace pensar que habría sido mucho más fácil haberme unido al cuerpo sin más. Vale, ya está... Ya está sellado esto. Ya está declarado como una especie de lugar del crimen. Y puedo echar a todo el mundo. Supongo que es hora de tomar el té. Voy a poner la tetera. ¿Estarán dentro ahora? ¿Se puede entrar? Ahora se puede entrar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Taza de té? Este té es tan fuerte que ha dejado en la mesa manchas con forma de nudos borromeos. Eso no es nada. Gary dejó una mancha con forma de serifot en algunos planos arquitectónicos e invocó un ángel. ¿Alguna vez ha intentado ponerle un casco a un ángel? Son todo ojos, alas y alos. No fabrican cascos de ese tamaño. ¿Qué tenemos por aquí? Cajas. Una lista de todas las infracciones de salud y seguridad que ha cometido desde que llegó aquí. Unos dibujos que me han hecho mis hijos. Los pondría en todas partes, pero sería un riego de incendio. Así que los tengo en ese ordenado monto. ¿Y si hablo con él? O a ver, mueble de oficina. Aquí es donde guardamos los ladrillos. ¿Puedo ayudarle, inspector? Es posible, pero primero tengo que echar un vistazo. Manifiesto, pero... Aquí dice que el libro fue enviado a una casa de sodastas para ser revendido y parece que los cables los tiraron. La entrada del transceptor estaba tachada. Me pregunto dónde habrá ido para él. No entiendo por qué ha pasado esto. De repente, al hablar con él, me ha dado un objeto que se llama manifiesto. Un libro. O es un manifiesto, una lista de objetos. Pero que no sé de dónde ha salido ni por qué. No tiene mucho sentido esto. Vale, ahora sí puedo mirar por aquí. Este es el dispositivo, pero parece que lo han desmantelado. Faltan los cables. Solo necesito... Son necesarios para realizar la conexión entre este mundo y ese. Tendría que haber una guía telefónica de la dimensión oscura para saber a quién llamar. No tiene ninguna forma de enviar o recibir mensajes sin un transceptor. Sin las piezas que faltan, es imposible contactar con su amigo. ¿Puede decirme dónde encontrarlas? Oiga, no se pase amigo. Voy a detectivear un poco, ¿vale? Vale. ¿Será por eso lo del manifiesto? Que son las piezas... Estas son las piezas que han desguazado, digamos, de este lugar. ¿Y dónde las han enviado? Y necesito encontrar esas piezas. Pero no debería habermelo dado hasta que no hubiera hablado... Hasta que no hubiera examinado la centralita. Ahora sí tiene sentido de que me hubiera dado el manifiesto, pero... Debería ser después de examinar la centralita, no ahora. A ver, tengo aquí la caja de herramientas. Ahora sí la podré coger, ¿no? Solo un montón de herramientas. ¿Qué es esto? Dirección sospechosa. Una dirección de uno de los muelles escrita apresurar la mente. Me pregunto con qué tendrá relación. Claro, aquí sí tiene sentido ahora. Dice, el libro, que es el libro de direcciones... Más que el libro, sería una especie de páginas amarillas. Se envió a una casa de subastas para ser revendido. Los cables, que son los cables que faltan aquí... Los tiraron. Y el transeptor... No se sabe dónde ha ido. O sea, necesito esas tres cosas. Libro, cable y transeptor. Vale, vamos a ver... Si hablo con esta gente... Era Gale, la fantasma de la Biblio. Me alegro de volver a verla, inspector. ¿Qué crimen ha llevado al cierre de este sitio? Pues la muerte de las telecomunicaciones. Lo ve, ambos tenemos secretos que guardar. Y ahora si hablo con este, ¿me dirá algo? Si necesita algo más, pregunte. Pero vamos, limítese a preguntar. No espere contestación ni nada de eso. La normativa municipal nos impide proporcionar más de una unidad de ayuda. Vale, yo supongo que ahora... Puedo ir, por ejemplo, a los muelles. Y dice que los cables... Los cables los tiraron. Pero claro, no veo que los hayan tirado por aquí. Máquina expendedora rota. Si Dooley estuviera aquí, querría saber si había algo comestible dentro de esto. No. Se lo ha comido todo la... La pitoniza esta, la Medium. Se lo ha comido todo. Pues nada, los cables parece que no están por aquí. Aquí lo tenemos. Tenemos el vertedero, que seguramente han tirado los cables ahí. La casa de subasta, donde está el libro. Que es el... Pues eso, las páginas amarillas, pero... Y... Tenemos... La emisora de televisión, es lo que nos queda. A lo mejor es la emisora. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con el vertedero. Uf, perros. Señal de... Cuidado con los... Y luego han tachado perros y escrito animales. Tengo un buen presentimiento sobre eso. Sí. Vale. A ver si... Aquí hay una valla. Qué hospitalario. Vale, se puede entrar fácilmente. Ay, ya está. Otra vez con los Gremlins estos. También aparecían en el primer juego. No, no. Abrigo el arco de vuelta demasiado tufo. En bolsillos no me gusta. Estos no estaban encerrados. Pues sí, estaban encerrados. Toma ya, son Gremlins. ¿En serio? ¿De esos que rompen todo lo que tocan? Esos son. Pero Dooley y yo los pusimos a buen recaudo... ...en una urna mágica en la comisaría. Es verdad. Es verdad. No sé cómo han llegado aquí. Ay, ¿dónde estarán estos maleteros de coche? A ver. Aquí dentro hay una familia de mapaches. Y no parecen alegrarse de vernos. ¿Qué más tenemos? ¿Un camión? Una vez me contrataron para sacar a un fantasma de un camión. Resultó que no era más que... ...palomas anidando en él. Eran palomas fantasmas, pero no sí. No fue tan emocionante. Aquí hay calaveras. Caja de aspecto familiar. En esta caja pone basura de los dimensitontos. ¿Esta será la caja donde metía los Gremlins? Esto es una caja con cosas mías. McKean debió de tirar los archivos de nuestros casos cuando clausuraron la división. Ah, o sea que no... Vale, lo que decía al principio de pedir una excedencia no es real. Lo echaron. Porque supongo que dedicaba tanto tiempo a buscar a Dooley que lo echaron. Eso podría explicar cómo vinieron a parar aquí a estos Gremlins. Lavadora. Apuesto un par de calcetines emparejados a que esto acabará en mi lavandería local en los próximos 6 días. ¿Quién tiene un par de calcetines emparejados? Yo tengo todos los calcetines emparejados. Si acabo uno desemparejado, lo meto en la bolsa de los malos. Los calcetines emparejados son como la imagen de un paquete de cereales. Una sugerencia de presentación. Espero que encontremos pronto a Dooley. Esta colaboración no va a funcionar nunca. ¿Eh? Vale, tenemos aquí. Aquí veo algo. Viejo tubo de disolvente. Una lata de disolvente medio usada. Pronto será una lata usada del todo. Vale, ya tenemos un disolvente. ¿Para qué? Pues no lo sé. Pero tenemos un disolvente. Spike, Cramps y Junior. Veo que seguís rompiendo todas las máquinas que tocáis. Vale, esto... Huelo comida. Creo que tiene hambre. Eh... Pues tendríamos que encontrar algo. Quizás para abrir el frigorífico. Coche de poli. Me pregunto qué le habrá pasado a esto. Nada, no hay nada aquí. Cartón de comida estropeada. Estúpida señora, solo da comida buena. Queremos comida basura. ¿Para qué el vertedero si no hay comida basura? Vale. Lo que están buscando es basura directamente para comer. Más cercano. Me pregunto si puedo enganchar el fantasma de un caballo a esto y hacer que vuelva a poderse en marcha. La ranchera. Teníamos uno igual cuando era pequeño. No tendría que haberme puesto a conducir tan joven. A la maquinaria. Ajá, aquí tenemos cosas. Aquí están los cables. No, 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 no. Van a quedar apaspados. Tenemos que parar esta máquina. A ver si hablamos con... Perdón, lo siento. No leo con el ruido de los pistones al... Represucir... Yo. Qué palabreja. Represucirarse para lo siguiente que voy al triturar. Maldita sea. No tenemos mucho tiempo. Debemos apagar esta máquina lo antes posible. Están aquí, pero no puedo alcanzarlos a través de la verja. ¿Puedo entrar en el despacho? No, está cerrado. Solo para empleados. Tenemos el imán. Tenemos la máquina aplastadora. Esta máquina parece estar represurizando sus pistones para volver a funcionar. Tenemos que encontrar el modo de romper la trituradora antes de que aplaste los cables. ¿Cómo vamos a romper algo de ese tamaño? No lo sé. Pero esto es un vertedero. Tiene que haber algo por aquí que podamos usar. El disolvente no creo. El disolvente no sirve para esto. Y aquí no he encontrado nada. 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 Aquí no he encontrado nada que yo pueda coger o algo así. Ranchera. No. Aquí no veo nada. Y la columna. No creo. Un trozo de columna rota. El imán. Si alguna vez que tengo que encontrar un agujero en un pajar, sé dónde tengo que llevar el pajar, sí. ¿Un pajar portátil? Venga, no puede ser un concepto más extraño que unos gremlins o que portales a otro mundo espeluznantes. Y no puedo hablar, no. Luz de advertencia. Una luz de advertencia por si la gigantesca estructura metálica y los ruidos de triturado no eran suficientemente aviso. Vale. No puedo hacer nada. La melita esta. Nada. No se puede usar con esto ni con esto tampoco. Ni dárselo a este tampoco. Y dárselo a los gremlins. No. No. No sé. A lo mejor no es aquí donde tengo que ir. A lo mejor me falta algo de otro sitio. Vamos a ir a otro sitio. Aquí no hay nada. Vamos a ir, por ejemplo, a la casa de subastas. Sándwiches mozos, perritos calientes a medio comer, gacha, duras como una piedra. Tenemos una gran selección de comida en descomposición. Vale. Esto es lo que les gusta a los gremlins. Vamos a ver si... Si esto es el mejor proveedor de comida caducada de Twin Lakes. ¿De verdad existe algo así? ¿Es algo que quiera la gente? A la gente de las casas de subasta les gustan las cosas viejas. ¿Por qué no también la comida vieja? Bueno. Sirvo comida gourmet de producción local. Sacada directamente de los cubos de basura. De los mejores restaurantes de Twin Lakes. Y a un precio mucho menor. Tome, pruebe unos bordes de pizza rancio. Regalo de la casa. Vale. Eh... Vale. Ahora voy a ir a por los... A por los gremlins. A ver si... Si les mola la pizza. Además hay tres trocitos a lo mejor. Vale. No creo que haya darle de comida aquí. Vale. Y si voy aquí y... Esto debería hacer que los gremlins salgan de aquí. A ver. Los gremlins... Claro. Los gremlins lo que hacen es destrozar toda la máquina. Así que... Ahora hay que buscar una forma de coger esos cables. Ala. Eso es trampa. Devuélvemelo. Nanán. Estoy harta de que estos me rompan las máquinas. Si quiero esos cables tendrá que buscarme una tecnología más fuerte para hacer funcionar todo esto. Vale. Supongo que si queremos esos cables será mejor que consigamos lo que quiere ella. Una tecnología que funcione mejor. No voy a hablar con usted hasta que tenga lo que quiera. Algo resistente para reemplazar lo que se ha roto. No se me ocurre nada. Pues a lo mejor es que no lo tengo todavía. Ah, y aquí recoger algo de aquí. Consola rota. Junior estaba jugando con Joy Child. Pero parece que la pantalla está rota. Ahora solo se oye el ruido. Vale, ya tengo algo nuevo. Y el cartón de comida estropeada. ¿Están vacunados estos Gremlins? Si no lo están, el viejo ahora podría tener el tétanos. No se lo lleva. Ahora es más seguro, pero menos emocionante. Pero no lo puedo abrir. Una consola con la pantalla rota. Pero con muy buena música. Si no le encuentra algún eso, me lo quedo como radio para la ducha. Algún uso. Vale. Algún uso. Tiene un par de fallitos de la traducción. Vale, a ver. Si volvemos otra vez a la casa de subastas. ¿Y esto se lo doy? A lo mejor el... La consola antigua me sirve... Para conseguir el libro. ¿Cuánto por esta bellota de Fabergé? Vamos a ver. Vale, ¿qué colores? ¿Qué detalles? Un momento. Es falsa. El número de escalas pintadas en la cúpula es incorrecto. Ah, lo puedo arreglar. No pasa nada. Solo tengo que añadir algunas más. Y hay demasiada. Vale, vale. Lo entiendo. Te voy a quitar unas pocas. Pero ahora sé que es falsa. No voy a comprar una falsificación aunque no lo parezca. Señora, no hace pulvo. Vale, sí. Es justo. Muy justo. No me puede comprar nada. Lo entiendo. El caso es que mi gemelo, completamente idéntico en todo, excepto por su falso, digo, verdadero bigote. ¿Le podría comprar algo a él? Máserse, por favor. Menuda mierda. A la basura que se va esto. Vale, ¿tenemos algo en la basura? Si va a tirar eso a la basura, podemos llevárnoslo. ¿Siempre coges cosas de la basura? Sí, la mayoría de las cosas ni siquiera son útiles. Tengo un montón de bombillas rotas, chicles masticados y tickets de compra. Me tienen prohibido el paso en todas las tintorerías buenas. Vale, tengo una bellota de Fabergé falsa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Trofeo, cuadro. Ese cuadro se parece a nosotros, pero en un sitio con niebla verde. Yo no me quedaría mucho rato mirando eso fijamente. El primer trofeo del mundo concedido al artista de creación de trofeos. Cráneo. Esto afirma ser el cráneo cornudo de un diablillo. Una espada. Cortada de una piedra en Inglaterra. Eso explica que falte la punta. Jarrón. Este jarrón de almas contiene siete almas. Una de las cuales es muy buena y dos muy malas. Busto. No me había dado cuenta hasta ahora, pero se parece un poco a César. Tu Raksa. Máscara. Aplicar en la cara para posesión. Es como la máscara de la película. Un cuadro. Esto es un cuadro. Y tanto que sí, no tengo ni idea de lo que se supone que es. Pero está claro que lo parece. Vale. Tenemos la guía telefónica, que es lo que hemos venido a buscar. Parece el libro que necesitamos. Tiene los confusos carabatos de un artefacto de la dimensión oscura. Hay tanta seguridad que es imposible de que me lo lleve. Supongo que tendré que encontrar algo para dar el cambiazo. Incluso bastaría con unas pocas páginas. Vale. A lo mejor... Bueno, primero hay que hablar con la señora esta. Y no creo que haya nada. Ahora no es más que un cubo de basura normal y corriente. He saqueado todos sus tesoros. Como hizo Carter con las pirámides. Sala de pujas. Vale. Tenemos la sala de pujas. Bastidores. Vale, voy a hablar con la señora. Anastasia. Las cosas que intentan ver de algunas personas como si fuéramos una casa de empeños. Un tipo intentó venderme una urna de arcilla casera con unas marcas extrañas. Maldita se llama King. Otro intentó darnos un ordenador. encenagado diciendo que perteneció al monstruo de un lago. Maldita sea Dudley. Estos son todos los objetos que encontramos en el juego anterior. Y otro intentó vendernos un gorro liso y una barba micótica diciendo que eran de otra dimensión. Maldita sea yo. Cada uno vendió una cosa distinta. Vale. Aquí no me dice nada. Vale, ahora este es un guardia. Tenemos el podio, otro podio, una pantalla. Sería genial jugar con esto. Piensa en la definición que tendrían nuestros píxeles en algo de este tamaño. Podemos engancharle esto a la pantalla. Creo que ese plan no está bien pensado, vale. Pero aquí tenemos un proyector. Oiga, esto se sube hasta hoy. No, es parte de la decoración habitual. No está a la venta. Qué pena. Se ha perdido verme pujar poco y quedar sobrepujada casi al instante. Vale, yo creo que quizá haya que entrar aquí para conectar la consola al proyector porque sale aquí un cable. No sé para qué, pero es lo único que se me ocurre. Bueno, vamos a hablar con el guardia. Bueno, el podio, el podio del subastador. Probablemente sea el único sitio en el que puedo echarles el guante a las páginas del libro. Bueno, si tenemos algo con lo que sustituirla es donde podríamos dar el cambiazo. Arnaldo. Otro nos mire. La subasta no se celebra hasta que vuelva el subastador. ¿Hasta que vuelva? ¿De dónde? Ni idea. Se fue a uno de los muelles a por galletas. O algo igual de estúpido e irresponsable. A los muelles. No lo hemos visto en los muelles. Y no puedo entrar aquí, ¿no? Eh, ahí solo pueden pasar los subastadores. Sin martillo no se entra. Martillo. ¿Tenemos que ir a buscar al subastador? A ver si esta dice algo. No, esto es lo mismo. Vale. Uf. Todo esto es lo mismo. Habrá que buscar al subastador. Y esta estatua es cosa mía o mirar esto te hace sentirte como si estuvieras en otra dimensión. Las burbujas son tan redondas, tantas dimensiones. Eh... Es que claro, el vertedero. El vertedero es lo que estaba en los muelles, ¿no? A ver. Dirección sospechosa, ¿vale? Pero no sé si esa dirección aparece aquí. Vale. Voy a hablar con esta gente. Esto ya está. Vale. No. ¿Y si le doy la dirección? No. ¿Y a este si le doy la dirección qué me dice? No. ¿Y esto es volver a la emisora otra vez? ¿Y dárselo a la repartidora? No, tampoco. No. ¿Y si se lo doy a la operadora? No, tampoco. Ah, ahora me lo marco. Era usando el... La dirección con el manifiesto. Y me han desaparecido los dos. Ahora, ahora sí que tiene que aparecer la dirección de los muelles, ¿no? Ahí estamos. Y ahora, eh... Encontraremos aquí al subastador. Veamos por qué alguien tenía una dirección oculta de este sitio. Probablemente por algo del mercado negro secreto que hay aquí. ¿El qué? Vale. Tenemos animales robots. Informática Mark. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito un compañero robótico, un amigo mecánico o un perro de raza cibernédico. Aceptamos efectivo. Tarjetas, cheques, carne, por supuesto. Vallas, miel y gachas. Pero solo si está a la temperatura justa. Vale, esto me parece una chorrada. A ver. Al mercado negro. Vince. Ya me conoces, Vince. Soy la última persona humana normal que tendría una opinión o intenciones ocultas. Acabamos de removernos. Acabamos de removernos. Ah, vale. Ya me acuerdo de este tío. Este es el que habla raro. Este también lo vimos en el juego anterior. Caray, si es que es donde iba a sacar esas cosas de la universidad humana perfectamente normal a las que fui. No, no, no. No soy ese tipo de os de tipo humano. Sin embargo, los animales tendrían que poder deambular a su antojo. ¿No te parece que puedan deambular por las calles para que se los coman esos osos hambrientos? Es que es el orden natural de las cosas. Los animales pequeños y jugosos están abajo. Las personas normales de dos piernas y dos brazos y sin pelaje como nosotros estamos en el medio. Y el majestuoso oso está en lo más alto, comiéndose lo que quiera. Sin preocupaciones ni miedo a las repercusiones. ¿Pero qué pasa con los humanos como tú y como yo? Nuestras tediosas vidas de no ser osos están vacías si no tuviéramos a nuestros sabrosos amiguitos para hacernos compañía. Y para eso tendría están mis animales Robot Beans. Están programados con todo el amor y el afecto que quieres, pero sin el mal comportamiento. Costumbres en el baño e inaccesibilidad para los osos muy hambrientos. La verdad es que es una situación en la que todo el mundo sale ganando. Vale, vamos a entrar dentro del mercado negro para que tengamos una radio tecnología soviética. A ver esto qué es. ¿Le gusta esto? Hoy está de oferta. ¿Cuál es la oferta? Si usted me echa una mano, yo se la echo a usted, ya sabe. Siga. Vaya, veo que llevo un pase de visitante de la televisión de Twindex. Y le vi antes por televisión anunciando algo triste. El caso es que quiero salir en televisión para mi negocio, así que he grabado un anuncio. Si usa sus contactos en los medios y emiten esto, la tecnología extranjera inmediatamente será suya. Veré qué puedo hacer. Estupendo. Pues me podría echar una mano a la espalda, especialmente en la parte de abajo. Me lleva picando un buen rato y no me llega el brazo. Vale, tengo una cinta. ¿Esta tecnología soviética será lo que necesita en el vertedero? Bueno, vamos a entrar. Si se puede pasar, claro. ¿Es por aquí para llegar al mercado negro secreto? Bueno, eso depende de si sabe o no la contraseña. ¿La contraseña? Sí que se la sabe. Bienvenido, amigo. Pase y disfrute. Bueno, la contraseña era contraseña. Y recuerde, nada de polis es la ley. Vale. Ya estamos, inspector. El mercado negro de Twin Lakes. Aquí está el transector. Claro, es que como me han quitado el manifiesto, ya no sé. No sé. Si no te acuerdas de las tres cosas, pues no la puedes ver. Pero eran los cables, el transector este y el libro. Vale, necesito el transector. El transector. Lo compró usted. ¿Cuánto pago por él? Démelo. Ni hablar. La policía no tiene ningún poder aquí. El mercado negro es como territorio neutral. Eso no es cierto en absoluto. Estoy bastante seguro de que lo es. Esto es como territorio neutral, pero neutral en el sentido que es pro-min y anti-usted. Ah, no me lo vende. Ni me dice nada de lo que puedo hacer. Una pata. ¿Se llevó una pata de mono? Claro, ¿cómo quieres librarse de una maldición si no es pasándosela a otro? Sin que tenga nada que ver, ¿le interesaría este amuleto que concede deseos y está libre de toda maldición, jovencita? ¿Cómo de mala es la maldición de la que estamos hablando? Evidente mecánico. Aquí hay un chaval, una señora, una caja. Un gato de la suerte. Y aquí está el McKing. Es el otro de los inspectores de la policía. ¿Y esto qué es? Tarro de galletas. Amuletos colgados. Vale, antes de nada voy a intentar... Ir a la emisora de televisión. A ver si soy capaz de... De poner el anuncio de alguna manera. Otra vez usted. Espero que no haya traído más niños gritores que tropeen mi vida amorosa. A ver si le doy el VHS. ¿Puede darle esto a Marge de mi parte para que lo evita? Claro. Lo voy a poner en su bandeja de entrada. A la basura. Acabo de tirar mi cinta a la papelera. No, es el sistema de archivado. Si mira bien, verá que también he archivado ahí mi corazón roto después de que esos críos espantaran a la repartidora. Pero no se los lleva. Vale. Tengo que hacer que emitan esa cinta. Vale, a ver qué tenemos por aquí. No hay nadie dentro. Aquí no puedo entrar. Ni siquiera está la medium aquí. La lata está vacía otra vez. Esto es lo mismo. No hay nada. Ay, la ardilla otra vez. Hola. Ese hombre no entregará su cinta. Pero le ayudaré. ¿Dónde está su adiestradora? No era mi adiestradora. Era mi cita. Pero ahora me he deshecho de ella. La he mandado a casa pagándole el taxi. Soy una ardilla caballerosa, ¿no? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué quieres ayudarme? Me humillan. Me hacen contar como si fuera un mono de feria. Recuperaré su vídeo y nos veremos en la sala de control. ¡Viva la resistencia! Vale, ya recupero la cinta. Ya no está aquí. Y en la sala de control... Ah, ya está. Está Mar dentro. Y ahí está. Está la ardilla también. ¿Qué es todo esto? Quería escribir un guión de televisión sobre un poli que resuelve delitos espeluznantes. Pero el personaje principal es un muermo. Mueble de bellotas. Bonita colección de bellotas. Gracias. Llevo bastante tiempo coleccionándolas. Son mi tesoro más preciado. Las tengo a buen recaudo con este mueble tan seguro que nunca abro excepto para meter bellotas nuevas. Y fíjate que hay un... Hay un espacio libre para meter una bellota. Tendría que encontrar esta bellota de Fabergé. Vale, sí se la doy. ¿Qué opina de esta bellota? ¿Cuántas escamas tiene pintadas? 14. Entonces no me interesa. Las bellotas de Fabergé de verdad solo tienen 13. Vale. Pero tengo un tubo de disolvente. Quizá le pueda quitar las escamas extras. Ahora sí parece real. 11, 12, 13. Es perfecto. ¿Dónde las he encontrado? Yo las encontré en un ático. Dentro de un estuche. ¿Las quieres? Claro, voy a abrir esto para guardarlo ahora mismo. Ahora es la mía. Vale. Uy, acabo de lanzar un... Una granada. Ay, se le ha robado todas... Todas las bellotas. Se las ha llevado todas. Marf, esa ardilla te ha robado tu colección de bellotas. Tranquilo, inspector. Lo reconocí en cuanto se presentó en la grabación hoy. Tú con la lección de bellotas de Fabergé y tampoco sabes quién es Mer la ardilla. Se trata de una ardilla ladrona de primera categoría. En cuanto lo vi esta mañana, sabía que había venido a por la bellota maldita que acababa de recoger. Tenía que actuar con rapidez. Llamé a mi cuñado, un tipo turbio llamado Pip. Lo conozco. Su hija vino con unos amigos y mientras montaban jaleos, le pasé la bellota para sacarla de la zona. Maldita sea, Emily. Se encontraron después de que ella estuviera a una distancia prudente de este sitio. Su padre hizo que la bellota pareciera falsa e intentó venderla en la casa de su gasta. Se ve buena tinta que Mer la tiene vigilada. Vale, así que este es el padre de las chicas. Así es como acabó la bellota hasta aquí. Así que sabía que había una falsificación en el mercado. Exacto. Así que cuando apareciste, se llevó todas las bellotas falsas que estaban guardadas. E ignoró la de verdad, la que era la que tenía yo. Bingo. Para cuando se dé cuenta de lo sucedido, será demasiado tarde. Habré puesto a salvo esta cosa. Pero también es falsa la que le hemos dado nosotros. Bien, pero ¿de qué me ha servido esto? Vale, dice. ¿Estás seguro de que tu colección de bellotas de verdad está sana y salva? Claro que sí. Las tengo enterradas en un bosque offshore. Sigo sin saber por qué yo lo que quería era emitir. La cinta está por aquí, ¿no? Ah, aquí tengo la cinta. Después de todo, ni siquiera he emitido el anuncio. Claro, es que eso es lo que yo quería. Yo puedo... Ah, puedo emitirlo por ti. Ah, ahora sí. Para esto sirve. ¿Harías eso por mí? Fuimos juntos a clase. Claro que lo haría. Oh, gracias. Además, somos un servicio público. Digamos que tenemos que poner cualquier basura que nos den. Vale, ha desaparecido. ¿Y qué se supone que está agitando? El programa era en directo, ¿no? Estoy preparando un anuncio de... ¿Ha visto esta ardilla? Es hora de que el mundo conozca a Merlardilla. Pero... Ya puedo... No sé si ya se está emitiendo. No sé si puedo volver al Mercado Negro. Vamos a ver. Si vuelvo al Mercado Negro... Ah, aquí tengo una televisión. A ver. Ya sale. En televisión. Soy Mark. De mi tienda de informática. Informática Mark. Soy Mark. ¿Tiene algún problema informático? ¿No le funciona el ordenador? ¿Le ha dejado tirado el tostador o la fotocopladora ha secuestrado a su familia? Yo, Mark de informática. Mark. Yo. Probablemente pueda ayudarle a arreglar alguna de esas cosas. Así que venga a verme. Las primeras 50 personas reciben una electrocución menor gratis. La electrocución podría no ser menor. Mark podría no arreglar su problema. Visitar la tienda además podría ser delito y hacer que usted acabe en una lista. Claro, porque está en el Mercado Negro la tienda. ¿Qué le ha parecido? Bien. Ah, sí. Ha sido genial. Casi me dan ganas de romper algo para que me lo pueda arreglar. Hágalo, por favor. El negocio no está yendo muy bien. Vale, pero me debe esto. Ah, si salgo en la tele rápido. Coja esto para que pueda verme. ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué es? Exacto. ¿Qué es? ¿Dónde puedo encontrar las instrucciones? Ni idea. Esta es tecnología antigua. Casi tanto como para estar en un museo o algo así. Ajá. Ahora cállese que salgo por la tele. Tecnología soviética. Vale. Voy a irme. A la casa de subastas. A ver si esto sirve para algo aquí. Un armatoste de tecnología soviética indescriptible. Sea lo que sea, parece resistente. Supongo que proviene de una meca de combate soviético. Eh... A ver. Parece resistente. A ver. Tú. Tengo algo para usted. Mi vista ya no es lo que era. Acérquese a la puerta y enséñenlo. ¿Tiene instrucciones? No va. ¿Y qué quiere? Que me la invente como se instala ni hablar. Vale. Creo que es eso lo que tengo que darle. Pero necesito las instrucciones. ¿Las instrucciones estarán aquí? No. Tengo que encontrar al subastador. O al menos encontrar el martillo de subastas. Que dice, sin martillo de subastas no pasa. A ver. Voy a hablar con esta gente. ¿Qué deseo voy a pedir? Pasta gansa. Juventud paz siempre. Paz mundialera. Todo eso suena bien. Pero creo que quiero una nadería gigante. En plan enorme. Lo bastante grande como poder nadar en ella. Espero que este no sea uno de los momentos en los que parece un gigante hecho de dulces. El chaval. ¿Qué dice el chaval? Pide un deseo. Deseo poder conceder deseo. Lo típico. Silencia tu posa de palabras, carnoso. Solta resta a punto de ofrecer sabiduría importante. Tu número de la suerte es tractor. Y tu número pin también. Le ha dicho el número pin. A ver. ¿Qué más? McQueen. Vamos a hablar con este tío. Que no me cae nada bien. Siempre está haciéndole putadillas al inspector McQueen. Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? El inspector Max sin compañero. ¿Ves? Siempre se está metiendo con él. McQueen. ¿Estás al tanto del mercado negro? Claro. Todos los tíos en la onda de Twinnex lo conocen. No me sorprende descubrir que tú no, idiota. Sabes que todo esto es ilegal, ¿verdad? Por eso se llama Mercado Negro. La Virgen. Que idiota eres con la ley. Tendrías que casarte con ella. Te casas con la ley y tienes pequeños bebés legales. ¿Qué estás haciendo aquí? Las mejores galletas de la ciudad las hacen por aquí a la derecha. Son tan buenas que siempre hay cola. A menos que seas un poli malote que confisca galletas de fripis. Y antes de que se te ocurra siquiera preguntarlo, no, no comparto. Consigue las tuyas. Seguro que te encanta esperar en una fila. Te vas a casar con la ley y luego tendrás una aventura con una fila. Así que de aburrido eres. Tengo compañero. Lo que pasa es que todavía no sé dónde está. Pero Raksa y yo vamos a encontrarlo. Y verás qué cara de tonto se te queda. No sé si alguien con este pelotazo puede quedarse con cara de tonto. Ella lo entiende. Raksa, tú también no. Se coge de hombro. Vale. Emma Queen, sí. Espero que encuentres a Dulé. Gracias. Es que vacilar con dos idiotas parece menos malo, ¿sabes? A ver. Hay más cosas. Hay un bazar y esta es la cola de las galletas. Cubo de órganos. Hombre con martí... Aquí está el subastador. Ay, ay, ay. Voy a llegar re que te tardes. Pero no importa. Quiero esas galletas y las quiero a toda costa. Vale. Lo que quiere son galletas. Lo que quiere son galletas. Para McKin. O tengo que conseguir galletas de aquí. A ver si puedo entrar. Le toca. Encanto. ¿Qué puedo hacer por usted? Jaja. No sé. Podría comprarlo todo. Bueno, pues desde luego que yo se lo voy a impedir. Quiero decir que ojalá pudiera permitírmelo. Pero tendrás activos fijos, ¿verdad? Coche, casa, familia. Cosas que puedes vender. Ya no. No puedo vender esas cosas. Pregúntese esto. ¿Alguna de esas cosas le hace sentir tan bien como nuestras deliciosas galletas en salmuera fresca? Ahí me ha pillado. Aquí hay algo que no me huele bien. Pero que nada bien. Tarros de galletas. Me temo que no damos muestras gratis. Voy a tener que ponerse la cola. Voy a tener que ponerse la cola con todos los demás. Y vio sin clásicos clientes. Vale. Los exploradores este. Bonnie. Qué callada eres. Mami me dijo que no hablara nunca con un policía. Mami era presa de un sexismo institucionalizado. Pero creo que en su interior quería decir que no hablara nunca con la policía. Exploradora fortachona. ¿Qué está mirando? Un tontaina como usted no controla por donde osmea y no se merece tener ojos. ¿Has oído eso? El siguiente lote ya está casi listo. Joder que sí. Jolines que sí. Malice en bajo el mar. No hay sitio para bocas sucias. Coleo. Un paso más si te uso de acordeón. Vale. Hay algo chungo en la trastienda de... De esta tienda de galletas. A ver el menú. Ofrecen mentas rociadas de océano, galletas en salmuera, galletas de caramelo y sal marina, tentempié salino y malvavisco tsunami. Son exploradores, vale, haciendo galletas. Vaya, mirad eso, chicas. ¿Un auténtico representante de la ley? ¿Qué podemos hacer por usted, inspector? Nada, solo estaba mirando. Mirando significa fisgando el lenguaje policial. Por favor, malicen. Seguro que este amable señor y su amiga perdida tienen las mejores intenciones. No estoy perdida. No sé yo, encanto. Por tu aspecto parece que necesitas disciplina y dirección en tu vida. Deberías plantearte unirte a las exploradoras y entregarte a la Madre Profunda. La Madre Profunda es la diosa metafórica que está en todos nosotros. Y por supuesto, la diosa más que real que habita en las profundidades del océano y que espera que suba el nivel del mar y que ahogue a los pueblos terrestres que la olvidaron. Que pronto se alzará. Creo que voy a pasar, gracias. Bueno, es tu elección y tu pérdida. Espero que sepan a dar, señora. Vale. ¿Y el cliente qué dice? ¿Sabe mágicas como besar a la chica de tus sueños o montar en una montaña rusa por primera vez? ¿O besar a una montaña rusa o...? Vale. Bueno, se puede intentar ir a la parte trasera. Aquí hay un callejón. Uy, ¿y este quién es? Hombre con abrigo grande. Eh, amiguito, ¿está buscando pasar un buen rato? Esto. Me llamo Charlie y me gusta pasar el rato con la gente. ¿Quiere ir a tirarnos en paracaídas? Invite a su viejo amigo Charlie. Si necesita un compañero para una inmersión peligrosa, Charlie es su hombre. ¿Quiere correr por el lado contrario de una autopista y mirar a la muerte a los ojos? Charlie. Está disponible. ¿Quiere hacer algo? No podemos, estamos en mitad de un asunto, lo siento. Oh, vaya. Nadie quiere pasar el rato con el viejo Charlie. Estoy tan aburrido. Ojalá tuviera algo divertido que hacer mientras espero a que alguien quiera pasar el rato conmigo. Vale, vamos a ver si nos podemos colar por el respiradero. Si pudiéramos mover este cubo, podría entrar en el respiradero. Hagámoslo. Este me ha sido pesado para moverlo los dos. Vale, a ver si Charlie nos ayuda. Esto, nada, lo mismo de siempre. Ahí está. ¿Puedes ayudarnos a mover el cubo? Eh, sí, tienes razón. Podría ayudar con eso. Gracias. Lo siento, quería decir que podría ayudar, pero no lo haré. Eso sería como 4 segundos de diversión de con Charlie. Soy un tío al que le va bien la vida extrema. Un cubo no supone un desafío. Y luego se irá y Charlie se quedará solo y sin nada que hacer. Así que dígame una cosa. ¿Qué hará Charlie para divertirse después de empujar el cubo y que usted se vaya? No me deje aquí, mano sobre mano. Vale, si le damos el child este, le ayudaría esto con su aburrimiento. Oh, vaya. Le estoy realmente agradecido, hombre. Pero no sé muy bien qué diversión iba a encontrar en esta consola rota. Vale, vamos a ir a... Al tío que arregla cosas, a ver si este tío me arregla el videojuego. Este es la consola. ¿Puede arreglar esto? Parece que el discombulador se ha soltado. Solo tengo que volver a unirlo de esta forma. Y aquí tiene. Gracias. ¿Cuánto por la reparación? Es gratis para un señor mayor como usted. Siempre le tratan del señor mayor. Me gusta hacer algunos trabajos de caridad para la tercera edad. Para que voten para aceptarme cuando me llegue la hora de unirme a ellos. ¿Qué votación es esa? Sí. Es cuando llegas a la edad de jubilación. Te aceptan o te pasa como en la foca de Logan. En cualquier caso, hable bien de mí, ¿vale? No soy tan... Bueno, da igual. Bien, ahora la Joy Child está arreglada. Vea, sale la pantallita ahí arreglada. Vale, a ver, ahora sí me ayuda a cambio de Joy Child. Tenga esto, le mantendré entretenido hasta que llegue algo mejor. Qué animado. ¿Cómo puedo agradecérselo? Podría ayudarnos a mover este cubo. Eso está hecho. En unos cuatro segundos, cuando esté hecho de verdad. Ala, ahí está. Gracias, Charlie. No, gracias a usted. Este cacharrito me tendrá entretenido hasta que alguien encuentre mi número en la pared de un servicio y me llame para pasar un buen rato. Sí, nadie te va a llamar. Creo que podré colarme por ahí. Me quedaré aquí fuera, montando guardia. Vaya, esa excusa es mejor de las que suele darme duly. No es una excusa, estoy siendo útil. Sospechoso, ¿vale? Ya estamos en la trastienda. A ver qué hay aquí. En serio, que las galletas es... ¿Qué demonios está pasando aquí? No soy pasteurero, pero creo que las galletas no se suelen hacer así. No, no, para nada. Las galletas es... ¿Mierda de qué? De pájaro. Parece que está lleno de algún líquido que proviene de las tuberías de arriba. Parece tortolitos. Creo. Están... Quirreándose unas bonitas medidas de inundación. Ah, vale. Lo que... Lo que está generando... En grandes cantidades. Está lleno de algún líquido que proviene de las tuberías. Son... Estarán enamorados y está saliendo... Lo que quiera que sea de ellos. Y creando galletas. A ver, estatuto. Nosotros, gentiles doncellas, nos entregamos al océano y a las cosas que viven allí. Prometemos... Que nos guía en lo que es oscuro, profundo y oculto. Elevar el nivel del mar para que... Aquella que nunca puede salir a la superficie reclame la tierra. Vender galletas para buenas acciones. Las exploradoras saben que la moralidad es subjetiva. Todo lo que se hace en nombre de la madre profunda es bueno y correcto y también justo. Pero vamos, yo necesito galletas. Y aquí hay galletas. Las galletas debería llevarle a una a los laboratorios forenses. Digo esto sabiendo que no tenemos laboratorio forense. Ya tengo las galletas. Una galleta al menos. Si paso por ahí... Ajá. No está, por lo que todo el secreto está yendo viento en poda. Vamos a ver. Me encanta hasta tal punto que me convenía literalmente a quien lo descubriera. Yo probablemente no debería salir por ahí, ¿no? Vamos a salir por el respiradero. Y la galleta se la doy al subastador. Que a ver si me cambia... No sé. No sé si me dará el martillo. Son estas las que quiere. Por el amor de cómo las ha conseguido y que quiere a cambio de ellas. Tengo que colgar unos cuadros así. ¿Me podría prestar su diminuto martillo? No debería desprenderme de esto. Pero necesito galletas desesperadamente. Venga, está bien. Pero no vaya a hacerse pasar por un subastador ni nada de eso. Es una profesión que no sobrepasa. Vale, ya tengo el mazo de subastador. Ahora puedo ir a la casa de subastas. Y ya podré, en teoría, podría pasar por aquí. Solo pueden pasar los subastadores. Si martillo no se entra. Si le doy el martillo... ¿Qué es esto? El martillo de subastador. Mi martillo de subastador. ¿Suyo? Mío. Tengo la ropa, el martillo y la habilidad de hablar rápido necesarios para engañarle y sacar adelante una subasta. Pese a no tener experiencia. Soy su hombre. No voy a decir que me haya convencido del todo. Pero hay cosas viejas que vender y esta gente y gente rica que tranquilizar. Si no lo ayudamos a librarse pronto de su dinero, sufrirán una intoxicación monetaria y empezarán a hacer cosas de ricos locos como cazar a los pobres, realizar obras de misioneros que no se les ha pedido o, peor aún, convertirse en arrendadores. Estamos contribuyendo a la obra divina. Ahora me deja pasar, ¿no? Sí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Manual soviético. Ah, este es el manual de la tecnología que tengo. Dice que solo hace falta dos herramientas de instalación. Un martillo y una OS. Tengo que suponer que un destornillador también sería útil. Vale, el manual soviético. Vale, vamos a ver. Ahora voy al vertedero. Le doy el manual a la operadora. Tengo algo para usted. Mi vista ya no es lo que era. Acérquese a la puerta. A ver. Tengo lo que quiere. Tecnología nueva e instrucciones para instalarlas. Vale, vale. Puedo entrar. Ahora ya no deja entrar. Aquí tiene. Súper. Aquí tiene sus cables, camarada. ¿Qué ha dicho? Ya tardaba. Vale, ya tengo el primer objeto de los tres. Los cables. ¿Qué tenemos por aquí? Una silla. En los páramos basuriles puede encontrar todo lo que necesitas. Solo tienes que estar dispuesto a ensuciarte las manos y a infectarte de sangre. Y a infectarte la sangre. ¿Qué hay literas? Estas tienen unas marcas similares a las de las páginas que tengo que reemplazar. ¡Ajá! Le importa que si me las llevo porque no tengo más de sobra. Vale. Estas son... Dibujo de Gremlin. Estas son las páginas que tengo que reemplazar a las de... Las páginas amarillas que están en la subasta. No lo toques. Solo pueden usar los rompedores diplomados. Con esto, entonces, ya podría ir a la casa de subasta. Y reemplazar algunas páginas del libro. Aquí no. Vale. Pero ¿cómo empiezo la subasta? ¿Con el ordenador? Alguien está tratando de vender esto por internet. El historial de ventas en papel. Aquí no hay nada útil. ¿Qué más tenemos por aquí? Un telar. Tiene unas notas preciosas talladas. Debería llevárselo. ¿Qué? Cójalos. ¿Cuándo vamos a volver a encontrar un sitio como este? ¿No quiere un recuerdo? Así, cuando esté remendando calcetines viejos en una noche fría. Eh. Podría mirar esto y pensar. He visto cómo vive la otra mitad. Esa no es la forma más inspiradora de hacer que alguien cometa un delito menor. Pero algo me dice que esto resultará útil más adelante. Así que cumpliré tu deseo. A menos hasta que le encuentre un uso. Luego lo mandaré de vuelta aquí. Un momento. ¿No suelta todas las cosas en el suelo después de usarlas? ¿Qué? No. Tirar cosas en la calle es delito. Lo mando de vuelta a su lugar de origen. Eso es tan noble como patético. Gracias. Vale. Un telar. ¿Para qué? No lo sé. Pero... Una caja. Las novelas sin publicar del guardia de seguridad sobre un guardia de seguridad que trabaja en una casa de subastas. Pero también es un hombre de acción y un cazatesoros que viaja por todo el mundo. La verdad es que suena bien. ¿Me das una? Nada. No se lleva al libro. Jarra. Una jarra que nunca se vacía. ¡Hala! ¿Cómo es que está en la trastienda y no a la venta? Bueno. Jugar por el olor. Eso es lo que nunca se vacía. Es tan inútil como asqueroso. Eh... Tiene que haber alguna manera de empezar la subasta. Sí. Toda esta subasta. El guardia. Todo está listo para empezar la subasta cuando quiera. Vale. Pero ¿cómo? En el podio. No sé lo que... A ver. Usar el dibujo del gremio con el podio. Estas todas eran el pego. Parecen demasiado nuevas. Tengo que envejecerlas de algún modo. ¿Con la melita? No. ¿Y ahora con el telar? Tampoco. Envejecerlas de algún modo. ¿Y si la uso con la jarra? No, ¿verdad? No. Si se lo doy a... Ah, y si se lo doy al... Tengo que envejecerlas para que den el pego. ¿Envejecerlas dónde? ¿En el vertedero? No sé, usándolas en algún sitio por aquí. No. No sé, dándoselos a los gremlis o dándoselos a las operadoras. No. Pues no. Literal, cuando adopté a los chicos, usé unas camas que habían tirado para hacer esto. Soy dueña de todo lo que puede verse desde esta ventana. Por desgracia, tengo cataratas, así que no veo mucho. ¿Cómo se pueden envejecer estas cosas? La lavadora, no. ¿Meterlo dentro de la lavadora? No. ¿Y de meterlo dentro de la caja? Tampoco. Envejecerlas. ¿Puedo usar los cables ahora? Primero tienes que encontrar una forma de desenredarlo. ¿En serio? Ah, aquí está el telar. Creo que podría usar este telar para desenredar estos cables. En el peor de los casos, podremos tocar una bonita melodía. Los telares no son instrumentos musicales, sirven para tejer. Eso, cuéntaselo a Movin Threadback. ¡Hala! Qué cantidad de... Ay, ¿cómo decirlo? Esto es de... De Loom. Del juego, de la aventura gráfica Loom. Ah, ahí estamos. Solo tenemos que mover estos cables entre los nodos libres para desenredarlos y que nos pueda servir. Algunas partes de esta aventura son menos emocionantes que otras. Vale, vamos a ver. Ya está. Ahora ese que tengo que hacer, la próxima vez que ve, se me enreden los cables de los cascos. Cables desenredados. Bien. Ahora sí. ¿Dónde pongo estos? Métalos en cualquier parte. Ya los moverá en el minijuego, digo, después. Ah, pues no era para aquí. Los cables eran para la centralita. Vale, sigo sin saber... Cómo envejecer... Los dibujos de los Gremble. Con el T, ¿no? Si metemos esto aquí, las páginas quedarán marrones y enroscadas para que tengan un bonito aspecto antiguo. Ahí estamos. Con eso es. Ahora sí puedo volver a la casa de subasta y empezar la subasta. Ahí, así no. Había que usar las páginas con el podio, ¿no? Vale, vamos a empezar con este robo chapucero. ¿Qué? Nada, es hora de subastar. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos este magnífico libro antiguo de ocultismo con símbolos o lo que crean ustedes que es. Vamos con el precio inicial. ¿Cuál sería un buen precio inicial, chico? ¿Quién da 5? Raxa, cambia las páginas mientras sigo por esto. Voy. 5.000. 5.000, no me jodas. 6. 6. No puede ser. No se puede ir hacia atrás. Es una norma, ¿verdad? No, 6.000. La Virgen. Vale, vale. No pierda la calma. Tengo 6.000. Quiero 7.000. ¿Quién sube a 7.000? ¿Alguna poja por 7.000? Sí. ¿Sí qué? Que sí. Inspector, he acabado. Vendido, ala. A la mujer del rastro inexpresivo por sí. ¿Pero qué dice? Esto no funciona así. Ni siquiera sé cuánto dinero debo. Se están albrotando. Tengo que sacar el arma. Sigo sin saber cuánto debo. Vale, ya tengo las páginas que necesito de la guía telefónica. ¿Qué pasa con todos los demás subastas que hoy tienen previstas para hoy? Dimito, adiós. Venga, se acabó. Ya tengo lo que quería, así que, ala. Me queda. Ir al muelle. Ir al mercado negro. Y necesito el transector. Usted. Pensaba que habíamos protegido este lugar para evitar que entre gente como usted. Y con eso me refiero únicamente a usted. Vale, ¿quién le vendió este transector? ¿Y qué quería a cambio? No se lo voy a decir. ¿Qué clase de tratante de lo oculto del mercado negro sería? Yo, sí, delatase a todas las personas que compran maldiciones, muñecas vudú o calderos voladores. Mi negocio se vendría abajo. Si la gente pensara que no hay confidencialidad. Fue un tipo vestido de obrero. ¿Qué es un obrero? Necesito ese transector. ¿Qué valor tiene? Nada. Lo voy a confiscar a asuntos policiales. Nada, no puede ser. Han clausulado su división y ya no tiene el poder de llevarse las cosas solo porque parezcan espeluznantes. Pero tranquilo, le avisaré si supera el límite de velocidad. ¿Dónde se ha enterado eso? Se lo habrá dicho el capullo este. Me muevo en determinados círculos. Hablo con determinadas personas. Soy un hombre con contacto. Ha sido este, el más king de las narices. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Ah, ya lo sé. Carcajada siniestra. Quería decir, carcajada siniestra. Mi negocio se ha resentido debido a otra fábrica de galletas que hay más abajo. Acabe con su negocio y la cosa será suya. Piensa en tu limp, inspector. Veré qué puedo hacer. ¿Qué son las galletas del infortunio? Galletas para un cliente más pesimista. Lo mejor es tomárselas con un vaso de leche medio vacío. ¿Qué le ha basado a su tienda? Se quemó misteriosamente después de su visita. Pero casualmente, antes de que llegaran los polis que envió a registrarla. El universo es bastante aleatorio, ¿verdad? Vale. Lo que quiere... No sé si lo de las galletas se refiere a esto. A esta tienda. Este no se ha ido, sigue aquí. Está comiendo galletas, pero sigue ahí. A ver si hablo con Max King. Aquí está. Le estás contando a la gente de formación confidencial de la policía. Lo de que os clausuraron la división es tan confidencial como la forma en la que mataron a JFK realmente. Espera, eso no. Es tan secreto como el lugar donde el gobierno tiene a él y... Espera, empiezo de nuevo. Es información tan clasificada como el motivo para que aparezca el ojo que todo lo ve en el billete de dólar. Maldición. Ignora todo esto. Lo único que quiero decir es que no es un secreto. Especialmente ahora que sé que se lo he dicho a todo el mundo. Pues no hay nada nuevo. Vale, a ver si hablo otra vez. Otra vez igual. Vale, esto es lo mismo de antes. Vale, a ver si aquí hay algo nuevo. Venga, Ricky Naranja. Siéntate con Tiwi y Smash Boy para que Mami pueda cargarse esa fila. Vale, a este nada. A lo mejor tengo que romper la máquina de alguna manera. Caja de ingredientes convenientemente apiladas para proporcionar una sencilla ruta de escape. Es que no hay nada. Un horno con cinta transportadora. La masa de galletas de baja calidad entra por un extremo, se hornea y luego se lo rocía con este líquido. Creo que están absorbiendo las emociones de amor de las aves añadiendolas al horneado de la galleta. Eso explicaría por qué está todo el mundo como loco con esta galleta. Es posible que si logramos cambiar las aves por algo que tenga una energía emocional distinta. La gente no quiera seguir comiéndolas. Y por eso haría que el negocio cerrara. Vale. Sustituir esas aves por otras. Tenemos antes. Aquí, aquí. Aquí hay dos aves robóticas. Si las consigo de alguna manera, las intercambiaré con las aves reales. Una pareja de torturitos. Toda la alegría de ver a dos aves programadas para estar enamoradas. Pero sin las molestias emocionales ni tener que limpiar después. Estos me vendrían bien. Y a mí me vendría bien un bonito recuerdo de mi hogar. Pero no siempre tenemos lo que queremos. La melita. ¿Por qué me ofrece esta? Ahí estamos. Ahí estamos. Esto es lo que voy a intercambiar por las aves. Por los dos pájaros. A ver. ¿Por qué me ofrece esa piedra de miel de aspecto delicioso a mí? ¿Que soy una persona normal sin ninguna afinidad fuerte con la miel? Quiero esos pájaros. A ver. Supongo que la puedo aceptar como pago. Pero solo porque es muy bonita. Las piedras no son comestibles. Lo sé porque lo he probado. Dulce y suave piedra miel dorada que me trae recuerdos de mi juventud totalmente libre de osos. Vale. Ahora vamos con las aves. Y vamos a intercambiar estas aves por estas. No creo que esos pájaros puedan pasar por uno de verdad. Primero tengo que tapar el revestimiento metálico. Si no, las exploradoras se darán cuenta del cambio antes de que surzca efecto. Ah. Ah. Aquí sí que me pillaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Qué son todos estos trastos? Esto y aquello. Cosas mágicas que usted no entendería. Eso es lo que no sabe, ¿verdad? Sí. Si le soy sincero, ni siquiera estoy seguro de que sirven para algo. Las compro a buen precio al por mayor y las vendo tras subirles el precio todo lo que puedo. El capitalismo es la única forma legal de robo. Pues nada, esto nada, libros, la gata, una caja. ¿Qué es esta caja? Noto, ¿qué es eso? La gavioteta no servirá para nada. El pobre parece enfadado. Probablemente se ha quedado sin trabajo por culpa de esos robots. Salvavidas. Un ar de metal pintado. Probablemente no valga del todo para su propósito. Es que no se... En el vertedero podría haber algo. A ver. A ver, el coche, no hay nada. En el camión ya hemos visto antes que no había nada. Y aquí tampoco había nada. Pues algo se me escapa. A ver, en la centralita... Vale, voy a ir a la emisora de televisión a ver qué hay. Aquí. Flores de plástico en una tarjeta. No, no se puede... ¿Y el maquillaje? Tampoco se puede coger. Si se lo doy a Raxa no creo que haga nada. Lata de pintura, pero estaba vacía. Papelera. Caja grande. A ver, en la casa de subasta no sé si habrá algo. ¿Quién va a realizar las demás subastas? ¿Cómo vamos a vender estos condenados trastos, viejo? A lo mejor es hora de que les dé un paso al frente, Arnaldo. Vale. Eh... Es que no, no se me ocurre nada. No sé si tengo que pintarlas o tengo que pegarle... A algún tipo de plumas, a lo mejor. Vale, todo esto ya lo hemos visto. No, así no. Manos de segunda mano que funcionan como nuevas. Nuestros entregados necrólogos hacen turno de noche para cubrir sus necesidades orgánicamente. Voy a volver a entrar a ver lo que me dice. Debo tapar el revestimiento metálico. No dice cómo. No dice si pintándolas o poniéndole plumas o qué. Bueno, pero lo que no he probado... A ver. A ver, a ver. Creo que ya sé cómo es. Es en la emisora. Ya lo intenté antes, pero lo hice mal. Es aquí. Y si uso los pájaros con el maquillaje... Ahí estamos. Un toque de esto, un poco de aquello. Esos robots parecerán de verdad en un periquete. Ahora sí. Están hechos un asco, ¿eh? Están fatalmente pintadas. ¿Dónde tengo que ir? Al muelle. Ahora sí. Sustituimos. Vale. Liberamos a los tortolitos y metemos a los dobles robóticos. Y ahora salen verdes. Y ahora si entramos... Ah, mira, ya no hay cola. ¿Para qué le pasa a esto? ¿Qué tal está la galleta? Dios, es como comer ambrosía. El néctar de los dioses en mi boca. Estoy tan feliz. Pero claro, aquí no. Señorita Wampus. Sí, Maleficent. Al horno les pasa algo raro. Todas las galletas se han puesto verdes. Vale, vamos a hablar otra vez con este. Con Wang. Pensaba que habíamos protegido este lugar para evitar que entre. Vale, esto ya lo habías hecho. Lo he hecho. Lo veo. Todo el mundo es desdichado. Pero ese es mi público objetivo. Así que las ventas van viento en popa. Venga, alegres eso. Alegres eso, dice. Su ceño fruncido echa a perder. Echa a perder. Sí, echa a perder a seca. Echa a perder las cosas en general. Lo odio. Sonría o váyase con viento fresco. Váyase a fruncir el ceño a otra parte. Inspector, si quiere mi opinión, lo que estaban haciendo esas crías es mucho peor que esto. Supongo. Por fin. Un trato es un trato. Así que tiene el transector. Disfrute trans... Transcipiendo. Vale, yo creo que está todo. Está todo. Habrá que hacer algo más, supongo. Vale, aquí tenemos el transector. No sé cómo funciona. Conciencia, pseudociencia, una de las dos, pero no funciona sin eso. Y ahora las páginas estas. Tengo esto. Súper. Estos símbolos son como números de teléfonos. Tendríamos que ir probándolos hasta dar con su amigo. Ya está todo. Ahora es hora de intentar llamar a Aduli. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? De esas formas son números. Números de teléfono. Así que póngase a marcar. ¿Y ya está? Y si no está en ninguno de los números que tengo. Está pensando de forma demasiado normal. Estará en uno de ellos. ¿Cómo puede estar tan segura? Le eché un ojo al documento de diseño de este caso. Así que confía en mí. Vale, a ver qué pasa. ¿A alguien más le da que este es de esos de llama para pasar un buen rato? Eh, vale. Pero no entiendo muy bien. Hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis números. A ver. Tengo que hacer estos dibujos con los cables. Puede ser, pero con cualquier cable. Porque claro, no hay colores. No sé. No sé si valdrá con cualquier cable. Por ejemplo, este aquí. Ah, espérate. No vale con cualquier cable. Los cables son de diferente longitud. Así que solo puede ir uno aquí. Exacto. Vale. Solo puede ir uno específicamente. El. A ver. Este ya va aquí. El pequeño este va aquí. Y ese debería ir ahí. Ah, mira quién es. El jefe Gulley. Eh, ¿de qué va todo esto? Jefe Gulley. McQueen. ¿Cómo es que me está llamando desde su dimensión? Creo que tengo una pista sobre Gulley. Una forma de hacerlo ball. Uy. Sea lo que sea lo que esté metido. Será mejor que no me involucre. Si no lo está haciendo a través de los canales legítimos. Vale, bueno. Supongo que ya le contactaré. Ya le contaré cómo ha ido. Mucha suerte. Hasta otra. Vale, pues sí. Es así. Simplemente hay que seguir los dibujos. Lo que pasa es que hay dibujos súper chungos. Vamos a ver. Al menos los puntos estos me hacen de guía. Estas son las dos primeras filas. Vamos a ver cómo saco esto de aquí. Eh, el largo va aquí. Y el siguiente va ahí. Ahora. De aquí hasta el nueve va otro. Y aquí va otro. Y los pequeñitos van. Ahí. Y ahí. ¿Quién es? ¿Sabe lo difícil que me resulta contestar al teléfono? A lo mejor me he equivocado de número. Que se ha equivocado. Esto hace que me estremezca de ira. Vale, este no es. Ahora este. Este. Mira, el grande está en su lugar. Este va aquí. Y este va aquí. Y los pequeñitos van aquí. Y los pequeñitos van aquí. Así. Tres asa. Hola. Esto. Hola. Me preguntaba si podría decirme cuál es el símbolo correcto para resolver este puzzle. No. No me lo he pasado. No me he pasado varios minutos diseñando este puzzle para que me saque la solución sin más. Vale. Esta será parte del equipo que ha creado el juego. Podría ser. Este juego ya está publicado. Así que me deja en paz. Vale. Siguiente. El del centro está bien. Creo que los pequeños van aquí. Y luego el grande, estos de aquí van así. Este va aquí y este va aquí, creo. A ver. Sí. No llame a ese símbolo. Hola. Uy. ¿Y esta qué hace en el otro lado? ¿Quién es? Inspector Cuelgue. Me he equivocado, perdón. Vale, bueno. Adiós. ¿Cómo sabías que iba a contestar problemas con el siguiente simbale? No sé por qué ha contestado ella. Vale, a ver. Los más cortos... Van aquí. Luego el gigante... A ver, el gigante va ahí. No, ahí no. Va ahí. Y este va ahí. Ahí estamos. Lo encontramos. Es este. El agente Dooley está ahí. ¿Hola? Dooley. ¿Inspector, es usted? Sí, Dooley, soy yo. ¿Quién es? Oigo música. No estoy seguro. Aquí todo es distinto. ¿Hace tanto frío? Bueno, es culpa mía. Tendría que haber cogido una chaqueta. Dooley, cuéntame lo que ves y te traeremos a casa. Desde aquí no veo los lagos, así que supongo que estoy hacia el interior. Lo siento, inspector. Aquí la geografía está un poco liada. Dooley, veo un... Ahí te entrecortas. No puedo ir pronto a por mí, ¿vale? Quiere que lo vayamos a buscar. Pero no nos ha dado mucha información. Se ha ido. He notado todo... He anotado todo lo que dijo. A lo mejor nos viene bien para encontrarlo. Sí, vale, muy bien. Podemos usar un mapa de la ciudad que tengo en el piso. Vamos. Les acompaño. ¿Ahora quiere acompañarnos? Pues sí. Ahora se está poniendo interesante. Vale, tengo pistas de Dooley. Nota de las llamas de Dooley. Vamos a llevarlas al piso para revisarlas. Bien, vamos todos al piso. Pues ya está. Vale, a trabajar. ¿Cuál es el plan? He encontrado un ritual para traerlo de vuelta. Pero tengo que saber dónde está. Tenemos las pistas. Solo hay que averiguarlo. Y reunir los componentes del ritual. Vale, genial. Hagámoslo. Vale, pero ¿cómo? Velas. Tengo velas. Mi mapa de pistas dentro de la ciudad. Vaya, nunca había visto el tablón de una persona loca en la vida real. Bolsa de gimnasio. Pero ¿cómo uso el... Las pistas con quién? ¿Con el mapa? Bien, vamos a cruzar lo que dijo Dooley con mi mapa para ver si podemos encontrarlo. Esta es toda la información que tengo sobre la ciudad. Solo tengo que encontrar algún sitio que coincida con lo que sé del lugar donde estaba Dooley. Tenemos tres pistas. Si la cruzamos con todo esto deberíamos de encontrarlo. Sí, no saquemos conclusiones apresuradas. Tacharemos todos los lugares donde no está y veremos qué queda. Es fácil. Vale, estábamos hablando con Dooley por teléfono. Pero ¿cómo quieres que sepa? Mira el tentáculo de... Dave el tentáculo. El tentáculo púrpula del Mania Mansion. No, a la... Esta la vimos al principio. Vale, es que... Pero ¿cómo lo compruebo? Dice, estábamos hablando por teléfono. Podríamos oír a alguien que tomara música de fondo. Dooley está tierra adentro en alguna parte. Así que... Tierra adentro. Se ha inatado biblioteca, cementerio. Pero cuando le doy aquí... Se desactiva. No sé cómo conseguir... A ver... No. Vale, tenemos la leyenda. Portal conocido. He marcado ubicaciones con cualquier información que pareciera relevante. Esto es activar o desactivar. Pero es que no me dice nada. ¿Qué tengo que hacer? Salir? A ver. Ah, no puedo salir de aquí. Sí, aquí. Pues no, no me deja salir. Ah, vale, esto. Abuela Gulley. La materia que da familiar. Que es que sin datos, no podía hacer nada. Le encanta animar a su familia. Miembro de la alta sociedad siempre ocupada. Siempre le encanta el signo del zodiaco. Aficiones. Usar el abono de transporte gratuito. Profesión metro en todo. Estaba enamorado del conte Tátula. El vampiro del conocimiento. Y yo creo que esta... No. Dueño de la tienda de disfraces. Ah, me acuerdo de este. El establecimiento de Long Lake situado en el puesto 17 de artículos para disfrazarse. No me suena de nada esto. Les encanta jugar al Twister consigo mismo, dice. No, tampoco veo que haya... Una pelirroja de pelo literalmente fogoso a la que conocí durante mis viajes. Parece estar estudiando. Desmantelamiento académico en la universidad de Twin Lakes con la esperanza de ser su última alumna. Es que no entiendo muy bien. El centro comercial. Aquí hay un... Hay un teléfono. Así que esto lo vamos a dejar. Cementerio. Vamos a ir desactivando cosas. El muelle. Otro teléfono. Vamos a dejar... Oye, esto no. Esto lo activamos porque hay un teléfono. La misión de Don Caputone. Esto también lo vimos. Música de fondo. Otro teléfono. Ese lo dejamos. Música de fondo. Está en el interior. Vamos a quitar este. Ah, esta es la centralita. Este lo voy a quitar también. Chinatown también lo voy a quitar. Aquí hay otro teléfono. Lo que pasa es que dice que está tierra adentro. Y esto está muy cerca de... Cerca del agua. Este también lo voy a quitar. Yo espero que sea... Que no hay teléfono visible. Porque sé que dentro del motel había un teléfono en el juego anterior. Pero lo voy a quitar. Música de fondo. Y este también. Aunque aquí hay teléfono. No está tierra adentro. Y dice se puede oír música. De fondo. El centro comercial podría tener música. Música de fondo. 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 Campamento. La feria también podría tener música. Pero yo no veo aquí... Ningún teléfono. Música de fondo. Vale. Dave el tentáculo. Parece ser capaz de viajar entre los mundos por las cañerías. Vale. Este es el que... El que me ayudó a pasar el objeto entre un... Entre un mundo y el otro. Música de fondo. Propietaria de un bar. Por la música podría ser. Fíjate. El bar es este. Ah, no. Esto es una lavandería entonces. La feria. Esto no va a funcionar. Si crees que la feria... Este lugar no coincide con todas las pistas. Si crees que la feria de un turno son... Comparar con pistas. No coincide. Recuerdo que aquí había... Pero aquí no. Había un teléfono dentro. Pero no se ve por fuera. No sé. Centralita. Vale. No tengo muy claro si lo que tengo que hacer es... Activar... Solamente el... El cuadro central. O también tengo que activar alguna de las fotos... De alrededor. Coincide. Creo que lo hemos encontrado. Vale. Era en la lavandería. ¿Y por qué lo de la música? Lo del teléfono sí. Coincide. Lo que esté en el interior sí. Está tierra adentro. Pero lo de la música... Está fuera de este edificio. Ha estado esperándome afuera a que lo encontrara. Vale. Lo ha encontrado. Vamos a traerlo de vuelta. Al tejado. Esto servirá. Podemos realizar el ritual aquí. Solo tengo que marcar unos símbolos aquí. Encender unas velas y colocar algo suyo. Eh... Vale. Lo de las velas. Yo tengo velas aquí, ¿no? Esto me hará falta para el ritual. Bolsa de gimnasio. Una bolsa con ropa de duble que cogí de su taquilla del gimnasio. La voy a necesitar. Y me hacía falta lo de los símbolos, ¿no? Pero lo de los símbolos... A ver, las velas... Las cosas... Unos símbolos. Paloma cotilla. Marcar símbolos. Tengo... Archivos de casas antiguos. Casas de pruebas. Percheros. En el bolsillo tengo tiza para el ritual. Vale. Ya está. Listo. Dibujo esto aquí y esto allí. Voila. Ya está todo. Ahora a ver qué pasa. Se está levantando un viento. Hay mucha energía psíquica. Y esta vez ni siquiera me lo estoy inventando. Creo que funciona. Ahí está. ¿Inspector? Ha funcionado. Alguien tiene algo para comer. Me muero de hambre. No hay duda de que ha funcionado. Sí, es él. ¿Cómo era? Nadie había pasado tanto tiempo hasta allí ahora. No pasa nada. Era difícil moverse por allí. El transporte público era terrible. Los trenes siempre llegaban a su hora. Así que los perdía siempre. Me alegra estar en casa. Gracias, inspector. Sabía que encontraría un modo. Gracias. Siento haber tardado tanto. Oh, qué bonito. ¿Inspector? Sí. ¿Qué tiene la carpeta de prono? Entretanto... Uy, a que viene algo de la dimensión oscura. Se ha llevado el caso cerrado. Va a llegar algo de la dimensión oscura a esta dimensión. Más información sí. No pasa nada. No pasa nada. A diferencia.